Las películas de cine caníbal suelen ser bastante extrañas, raras, inusuales, un tanto independientes, digámoslo así, y la verdad es que esta no es la excepción. ¿Estás leaving? ¿De qué estás hablando? Mira fuera, estamos aquí. ¡Poder, Dios mío, por favor, ayúdame! Cyber Souls y cinefilos, les traemos una reseña más de cine, y bueno, el día de hoy toca La Cabaña Siniestra. Sí, se escucha como un título bastante genérico, pero créanme que es una película que está arriba del promedio de las películas de terror y de suspenso. Vaya, con pocos elementos, unas atmósferas claustrofóbricas, rechinidos de violín que vamos a escuchar por ahí, y actores no tan conocidos, La Cabaña Siniestra nos presenta la historia de una familia que se retira a su remota cabaña de invierno durante las vacaciones, y bueno, pues cuando el padre de estos niños se ve obligado a partir abruptamente para ir a trabajar, deja a sus hijos en esta cabaña al cuidado de su nueva novia, que se llama Grace. Entonces, se quedan ahí, aislados, solos, en una tormenta de nieve, atrapados dentro de esta cabaña durante algunos días, mientras eventos terroríficos convocan a los demonios del oscuro pasado de esta mujer llamada Grace. Vía a varias personas en la sala, varias personas ahí se asustaron, gritaron y todo, y vaya, les soy franco, no había muchos sustos, así que digamos, realmente todo era suspenso, todo era intriga, y los pocos que había eran sustos de calidad, afortunadamente, plenamente justificados con la trama, no eran jumpscares de esos ahí que ya sabes que viene, que viene y se acerca a la cámara y se viene, no, era algo mucho mejor armado, digámoslo así. La fotografía también me parece bastante sugestiva, interesante, las tomas de las cámaras, los ángulos que tomaban ahí, llegaban a ser un tanto claustrofóbicos en algún momento dado, y más que había un color azuloso y blanco por la nieve que había en ese lugar, que denotaba tristeza, ¿no? Y también ansiedad, eso era también muy interesante, ¿no? Muy simple, muy simple, pero efectiva la música de fondo, creando un ambiente también bastante tétrico y nebuloso, sobre todo con los sonidos, los rechinidos que teníamos ahí de violines. La verdad es que para algunos esta puede ser una descarga de nervios, porque no sabías lo que va a pasar, ¿no? Hay mucho misterio en toda la película, y eso la hace interesante, porque estás... Pero, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué es lo que sucedió? Esta chica, Grace, que antes pertenecía a una especie de secta, cuando era niña, fue la única que sobrevivió, y ahora es la novia de nuestro padre, ¿no? Los niños están investigando ahí. No sabes exactamente qué está pasando en esa cabaña. Está bueno, porque no es predecible, digámoslo así, por lo menos en la primera hora y veinte de la película, que es bastante, no sabes nada. O sea, solamente estás en tensión, ¿no? Es de esas películas que va subiendo poco a poco de intensidad, y hoy, no sé por qué, pero me quedó a deber un poquito al final, ¿no? Es de esas películas que sabes que algo siniestro se está cocinando, que va a pasar, pero que no explota del todo, que pudo haber explotado, pero no, no sé. Me debe ahí dos o tres tiros al final, que bueno, no les voy a decir más, ¿no? Hay pocas escenas perturbadoras, ¿eh? Hasta eso. La mayoría de cosas se basa en el guión, que es muy simple, en una cabaña, pero los ambientes y todo este rollo la van haciendo bastante interesante, ¿no? Es difícil, como les digo, descifrar lo que está pasando, y eso crea una situación de tensión en todas las personas que estaban en la sala. De hecho, estaban muy calladitos, era lo que me gustaba. Hay gente que cuando una película no te engancha al 100, pues estás hablando, se oye ahí un ruido y todo, ¿no? Todos estaban calladitos viendo qué iba a suceder, ¿no? Y bueno, podría decir que se parece un tanto al legado del diablo, y también a la película de los otros, ¿no? Por las situaciones estresantes que hay dentro de la película, creo que tiene un poquito de eso, ¿no? Le voy a poner un 7.2 a esta película de nuestros amigos de Cine Caníbal, que nos invitaron justamente ahí a la premiere. Muchísimas gracias. Mucho misterio, situaciones estresantes, un título genérico, que por cierto, no se basen en eso, ya que está arribita del promedio, como les digo, de las películas normales, y que además estuvo en la selección de Sundance. Así es que vale la pena verla. ¿Hola? ¿Cyber Solstice Cinéfilos? Pues bueno, ya solo les queda a ustedes compartir este video, seguramente alguien estará interesado en ver una película de terror en época navideña, que ya es común, ¿eh? Que haya películas de este tipo. Y bueno, pues recuerden también suscribirse al canal, no lo olviden, ahí abajo activar la campanita para que les llegue, pues, todos los videos. Vamos a hacer muchos cambios para el 2020, y espero que a ustedes les vayan a gustar muchísimo, porque es un esfuerzo muy especial y muy creativo para mí, principalmente, y obviamente para todos los que están viendo el canal, que espero yo que les guste muchísimo, ¿vale? Síganme en Instagram, Facebook, Twitter y todas las redes habidas y por haber, se las dejo ahí abajo en la descripción. Yo soy Inés, y nos vemos en el próximo Review. ¡Suscríbete al canal!